Esta es la historia de los Casimeritos Sorpresitos. Era así una vez en la tierra que había una familia muy linda, pero un poco olvidadiza, pues se dieron cuenta que era el cumpleaños de su hija más pequeña. Y lo malo de todo esto es que no tenía ningún regalo. De repente se encendió una alarma muy fuerte en Neonatitlán, y en un abrir y cerrar de ojos se criaron los Casimeritos Sorpresitos. De repente la enfermera Tania se dio cuenta de todo eso. Así que de insofacto mandó rapidísimo en su nave espacial a varios Casimeritos, sí, los Casimeritos Sorpresitos, y llegaron a la tierra. Entonces la ventana estaba abierta, y la niña se dio cuenta que había un regalo en la ventana. Y toda la familia estaba súper sorprendida. Y esta fue la leyenda de los Casimeritos Sorpresitos.